A ver, vamos a empezar con Yare. Yo di la respuesta ayer como ejemplo de la palabra chocolate y yo la uní con el cuadro que dice que es una palabra que quiere decir cocó y agua. La siguiente, ¿con cuál la uniste, Yaretsi? Yo la uní con el nombre de tu prima, mi significado, flor. Muy bien. La siguiente palabra, Citlady, ¿con qué la uniste, Steffi? Citlady dice que si miras al cielo nocturno sabrás qué significa su nombre. Muy bien. A ver, Marian, Itzcuinkly, ¿con qué se unió? El solo escuincle es un perro sin pelo. Muy bien. A ver, Emiliano, ¿con qué cuadro lo unió? Emiliano, quítenle el micrófono, Emiliano, por favor. Quítenle el micrófono. Ahí está. A ver, ¿cuál es la palabra indígena? ¿Cuál será el significado, Emiliano, de los cuadros de a un lado? ¿Qué querrá decir cuál? ¿Cuál será su significado? ¿Quién lo tiene? Levante la mano. Chacoal significa serpiente emplumada. Muy bien. Y por último, Tepec. ¿Qué significa la palabra Tepec? Acuérdense que Tepec también es una palabra indígena. A ver, Steffi. Chapultepec. Quiere decir cerro de chapulines. Muy bien. Oigan, ¿se acuerdan que ayer en la clase que yo les dejé mencioné que chapulín también es una palabra indígena? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ustedes sí conocen los chapulines? Son como unos grillitos, ¿verdad? Que aparecen en la noche y que están cantando. Exactamente. Muy bien, Steffi. Bueno, en la actividad número dos, yo ya les di las respuestas ayer. En el... Hay un recuadro donde hay varias palabras. Chocolate, papalote, acelote, milpa, molcajete y nopal. Ahí tenían que anotar ustedes la palabra que corresponde a cada dibujo. ¿Qué palabra anotamos primero? Papalote. ¿La segunda? Molcajete. ¿La tercera? Ocelote. ¿La cuarta? Chocolate. ¿La quinta? Milpa. ¿Y la última? Normal. Muy bien. Maestra. Mande. Hola. Jessy. ¿Dónde andas, Jessy? Mande. Es que el teléfono donde me conectaba Zoom con usted no carga. Entonces, me tardé mucho. Ah, ok. No te preocupes. Como quiera, ahorita esta clase de Zoom va a quedar grabada. Y yo la voy a subir a la plataforma para los que no pudieron conectarse a tiempo puedan contestar su libro también. O sea, ya lo tienen contestado todos, porque ya lo deben de tener contestado. Pero el que por cualquier cosa no lo haya podido responder, va a ver esta clase de Zoom y va a poder contestar su libro. Hola, Isa. Hola. Es Isabela. Hola. Hola. Bueno, seguimos con lo siguiente. Dice, busca más información acerca de las palabras indígenas. Ahí ustedes tenían que escoger una fuente de información. Acuérdense que yo ayer, bueno, en la clase, les platiqué que una fuente de información es donde podemos investigar, ¿verdad? Y la investigación era investigar unas palabras indígenas, la lengua de donde era la palabra y el significado. Así como Steffi ya nos dio... Maestra. Ya nos dio, permíteme tantito, Mija, ya nos dio las palabras, Campeche, Yucatán, su origen, su significado, iguales a Yaret, ¿sí? Ese fue el trabajo que tenían que haber hecho. A ver, dime, Jessy. Dime, Jessica. Maestra, ¿qué página es? Es la página 298, Mija. Vamos a pasar ahorita al libro de ortografía, por favor. Libro de ortografía, página 89. 89. Ya la tengo aquí, es esta. Muy bien. Yo igual. A ver, de una manera muy rapidita, muy, muy rapidita, quieren que me digan, ¿qué fue lo que les platiqué yo en el video de la clase que tuvieron hoy? Entre paréntesis. De entre paréntesis. Muy bien, Estefanía. ¿Qué más? Entre, ¿cuáles, las otras, este, entre paréntesis? Sí. ¿Qué más? ¿Se acuerdan que también les mencioné de los tipos de paréntesis? Sí. ¿Cómo se llaman? Hasta las funciones. Las funciones. ¿Cómo se llaman esos paréntesis que yo les expliqué, otros dos? Acuérdense. ¿Cómo se llaman? Se llaman corchetes o y llaves. Acuérdense que las llavecitas son así, son así. Las que se utilizan para hacer los esquemas, como les dije en la clase. Y los corchetes, en lugar de ser curvos, ¿sus líneas cómo son? Recta. Muy bien, ya. Bueno, vamos al primer ejercicio y dice, encierra los paréntesis, signos ortográficos, curvos. Sí, ahí hay varios tipos de signos ortográficos. Están unos signos de interrogación, están dos puntos, unos signos de admiración y unos paréntesis, pero son los de líneas rectas. ¿Cuál encerraron ustedes? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Yo encerré el tercero y el cuarto. Yo el cuarto. Bueno, las dos están bien. Los dos están bien. Muy bien, Yare, muy bien, Estefi. Yo solo encerré el cuarto. Ok, muy bien. Acuérdense que el tercero, que dijo Yare, también es un paréntesis. Nada más que ahorita, como ustedes son alumnos de segundo de primaria, nada más conocen el cuarto, ¿verdad? Pero más adelante van a conocer los demás. Dice, colorea las oraciones en las que se usan paréntesis. Yo les dije, hay siete oraciones, tenemos que colorear cuatro. A ver, Yare, sí. Yare, sí, nada más. ¿Cuáles son las cuatro oraciones que coloreaste? Dime los números. La segunda, la cuarta, la quinta y la última. Y la séptima, muy bien. La segunda, la cuarta, la quinta y la séptima. Muy bien, Yare, felicidades. Bueno, ejercicio número tres dice, clasifica el uso que se le da al paréntesis en la actividad anterior. A ver, Isabela, ¿dónde está Isabela? Isabela está calado de ella, pero se fue. Se fue. Bueno, a ver, Jessica. Jessica, dice, para hacerlo, anota el número de la oración donde corresponda. Dice, en estas oraciones se incluyen fechas entre paréntesis. ¿En qué oraciones son, Jessica? Son dos. Voy a contar del uno al tres. Cuando yo diga tres, voy a dar la palabra a otra. Una, dos, tres. A ver, Marían. La dos y la siete. Muy bien, muy bien. La siguiente. Dice, en el paréntesis se incluyen explicaciones entre paréntesis. Son dos. A ver, Estefanía. La cinco y la cuatro. Muy bien. Felicidades, ¿eh? Seguimos. Dice, reescribe estas oraciones cambiando las imágenes del texto. Recuerda que debes usar, ¿qué? ¿Qué debes usar? Paréntesis. Paréntesis. Muy bien, Ian. Dice, a ver, Ian, la primera oración, ¿cómo va a quedar? Ian, prenda tu micrófono. Ian, ahí está. Puse los indivisientes límicos. Manzana. Caldera, uva y frisas. Sí, pero ¿qué le faltó decir ahí, Ian? ¿Qué tenía que hacer antes de poner los nombres? Poner el paréntesis. Muy bien. Antes de poner los nombres, tenía que poner el paréntesis, abrirlo y a lo último. Cerrarlo. Cerrarlo. Muy bien. A ver, Isabela. Isa, te habla. La segunda oración, Isa. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Ah, bueno. ¿De esta? De donde dice, del número cuatro, mija, donde dice, llevé varios juguetes a la playa. Ahí tenías que anotar los números, los nombres de los juguetes. A ver, Emiliano. 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 Emiliano, la respuesta. Llevé varios juguetes a la playa. Jugueta, pala y rastrillo. ¿Qué le faltó a Emiliano? El paréntesis. El paréntesis. Antes de decir los nombres, debemos de decir paréntesis, cubeta, palita. Y rastrillo. Rastrillo o cernidor. Muy bien. Dice, completa el texto. A ver, ¿quién quiere leer lo último? Marían. Las paréntesis se usan para dar datos adicionales o explicaciones en este. Este es el que abre y ponemos el primer paréntesis. Y este, así, el que cierra. Muy bien. Acuérdense que los paréntesis son unos signos que siempre se acompaña uno del otro. Muy bien, Ian. Son unos signos que siempre se acompaña uno del otro. Si yo abro un paréntesis, tengo que cerrarlo. Bueno, ¿tuvieron una duda para contestar esta página del libro? No. No. Bueno, les digo que iba a estar muy fácil. Está muy fácil. Bueno, vámonos con la clase de conocimiento. A ver, ahora sí. Quiero que me levante la mano, que me diga la verdad, ¿quién vio el video? Yo. Muy bien. En este video yo les platiqué sobre las tradiciones. A ver, Yare. ¿Qué son las tradiciones? Las tradiciones son las que tienen convivencia entre familias. Muy bien, Yare. Sí. A ver, algunas tradiciones que festejamos los mexicanos, ¿cuáles son? Día de muertos. Día del niño. Día de la independencia. Muy bien. A ver, Marían. Día del padre. Día de la madre. Día del padre. No, 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 no. Día de la madre y Día del padre, no. Día de México. Aquí acuérdense que yo les compartí dentro de los ejemplos de tradiciones, les dije, Día de muertos, Día de la Candelaria, Día de la Independencia, Día del Niño Perdido, Día del Niño Perdido, ¿y qué les dije de la, oigan, y qué les platiqué acerca de la tradición del Día del Niño Perdido? ¿Dónde se festeja? ¿En Veracruz? ¿En Veracruz? ¿En Veracruz? ¿En Veracruz? ¿En Veracruz? En Veracruz. ¿Qué hacen los niños ese día? ¿Pasean sus carritos? Pasean sus carritos. Así es, muy bien. Pasean sus carritos, ¿sí? Bueno, nos vamos a la página del libro. 312. 312. 312. 312. A ver, Jessica, léanos por favor lo que dice en ese cuadro. Las tradiciones, las tradiciones son expresiones culturales que se transmiten de padres a hijos. Permanecen a pesar de que las culturas evolucionan y se combinan en México. Existe una mezcla de tradiciones muy interesantes de origen indígena y español. Las tradiciones mexicanas son muy diversas, reflejan en las costumbres, la comida y el arte, así como en las conmemoraciones históricas y religiosas. Además, en todas las fiestas que se celebran, aunque puedan cambiar con el tiempo o por la influencia de otros países, siempre nos indiferencia con el lugar donde vivimos. Muy bien. Bueno, pues este es el concepto que trae su libro de tradiciones, ¿verdad? Todos los lugares tienen tradiciones, ¿sí? Y una tradición de Tuxpan es el día del niño perdido. Es una tradición de Tuxpan, donde los niños salen a pasear sus carritos, donde se prenden las velitas. Este, la gente cree que debemos de prender velitas para encontrar al niño perdido, ¿verdad? Pero esa es una tradición única de Tuxpan. En Poza Rica también ya prenden velitas, pero esta tradición es única y exclusivamente de Tuxpan, de nosotros, ¿verdad? Maestra. Maestra, ¿me escucha? Buenas tardes. Isabela va a tener que salir porque tuvo un problemita. Ajá. Muy bien. No hay problema. Esta clase, ahorita de la resolución de los libros, va a quedar también guardada en Zoom. Y se va a subir a la plataforma para cuando la niña pueda verla, conteste sus libros. Ok. ¿Sí? Gracias. Sí, para servirle. Sí, está bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, en el ejercicio número uno, dice, une las conmemoraciones y fiestas con lo que se acostumbra hacer y comer en ellas. A ver, ¿cuál es la primera tradición que viene ahí, Marian? Día de muertos. Marian. Dije Marian. Ajá. ¿Con qué lo uniste, Marian? Se pone altares en las casas y se come pan de muertos. No, pero la primera, ¿cuál es ahí? No es día de muertos. Hay una. Día de la calendaria. ¿Con qué lo uniste? Las familias se reúnen a comer tamales. Muy bien. La siguiente tradición, Jessica. Día de muertos. ¿Con qué lo uniste? Se ponen altares en las casas y se come pan de muertos. Muy bien. La siguiente tradición, Ian. ¿Con qué lo uniste? Se rompen piñatas y se beben conches de fruta. Muy bien. Y la última, Emiliano. Es que Emiliano está chateando. Día de la independencia. La gente se reúne en plazas y come antojitos. Muy bien. Pues ahí les mando un dedito a todos. ¿Ya vieron el dedito? Sí. Muy bien. Bueno, seguimos. A ver, Stefi. Dice, investiga con tus padres y abuelos cuáles de estas costumbres actuales practicaban ellos desde hace años y subrayalas. ¿Cuáles subrayalas desde ahí, Stefi? Intercambiar chocolates el 14 de febrero. Escribir cartas a los reyes magos. Las mujeres usan pantalones. Bautizar a los recién nacidos. festejan los cumpleaños con pasteles. Muy bien. Luego dice, rodea alguna costumbre que ya haya caído en desuso, de que ya no se acostumbra, Yaretsi. ¿Cuáles son las que ya no se acostumbran ahí? Hay unas que no toda la gente acostumbra. ¿Cuáles son? Yo subrayé pedir permiso a los papás. No, nada más yo subrayé. Ahí te va el dedo. Ahí te va el dedo. Muy bien a las dos. ¿Sí? Bueno, otra costumbre también, que antes era muy usual, que todas las familias lo teníamos, era que nos sentábamos a comer en familia. Cuando nos sentábamos a comer, se sentaba mamá, papá y los hijos, ¿verdad? Esa costumbre, esa tradición, poco a poco se ha ido perdiendo. A veces se sientan todos, a veces unos, a veces otros, pero ya casi no, no lo hacen juntos. Bueno, la actividad número tres. Dice, observa la imagen y escribe a qué tradición se refiere. A ver, Jessica, dígame la primera, ¿se refiere a qué? ¿Qué tradición es la primera, Marían? Yo sé mi... Navidad. ¿Cuál? Navidad. Navidad. ¿La segunda? Día de muertos. Día de muertos. ¿La tercera? Día de reyes. Estefi, ¿la última? 15 de septiembre, Día de la Independencia. Día de la Independencia de México. Muy bien. Dice, lee los textos de los recuadros, observa las imágenes y responde las preguntas. Día de muertos. A ver, Yeretzi, léame lo que dice ahí en el cuadro. ¿El del Día del Muerto? ¿Sí? Sí. Se celebra el 1 y el 2 de noviembre, su origen, el prehispánico, se monta altares, adornos con flores y papel picado, en los que se colocan los alimentos y los, y las bebidas favoritas de los difuntos. Se comen pan de muerto y se llevan flores de semparzochel a los panseones. Muy bien. Excelente. A ver, Emiliano, léame la siguiente. Halloween. Se celebra el 31 de octubre por influencia de la cultura estadounidense. Las niñas y los niños se disfrazan de fantasmas o monstruos. Se piden dulces en las casas de los vecinos para adornar, se hacen caras en grandes calabazas. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, abajo dice, ¿has notado que estas tradiciones se han mezclado? ¿Se han dado cuenta por qué? A ver, ¿por qué? A ver, Yeretzi, que levantó la mano. ¿Cómo te has dado cuenta? Yo me he dado cuenta que en la escuela se arreglan los altares y las maestras piden los adornos a las papás y ya se los dan y así los adortamos. Pero, ¿por qué se han mezclado estas dos tradiciones? El Día de Muertos, Halloween no es una tradición. Pero, ¿por qué se ha mezclado? A ver, Marían. Porque a veces, aquí luego, aquí pedimos calaverita, pero en Estados Unidos piden dulce o truco. Y nos disfrazamos de catrines y catrinas y ellos se disfrazan de monstruos. Muy bien. Bueno, yo les voy a decir algo. Muy bien, Marían. Gracias. Muy bien, Yeretzi. Muy bien. Y, este, dice, ¿has notado que estas tradiciones se han mezclado? Sí, sí hemos notado. Les voy a decir por qué. Porque el Día de Muertos es una tradición mexicana. Es una tradición nuestra, porque nosotros somos mexicanos. Y el Halloween es una tradición estadounidense, ¿sí? Entonces, ahí ya se hizo una mezcla. ¿Por qué? Porque a los niños mexicanos les gusta disfrazarse, ¿verdad? Y es muy bonito disfrazarse. Pero, entonces, ya esas dos tradiciones, la mexicana y la de Estados Unidos, ya se mezclaron, ¿sí? Dice, ¿qué acostumbran, cómo acostumbran a celebrar esta fecha en tu escuela y tu familia? ¿Cómo acostumbran? Ya lo dijo Yeretzi hace rato, ¿sí? ¿Verdad, Yeret? En la escuela, cuando las maestras dicen, a ver, a primer año le va a tocar palmilla, a segundo año le va a tocar narancas, a tercer año le va a tocar el papel picado, ¿verdad? Y se arma el altar y se ofrendan las comidas, los dulces, las frutas. Y después, cada maestra explica el significado de las cosas. Y van haciendo el altar. ¿Cómo? Y van haciendo el altar. Se va haciendo el altar poco a poco. A ver, Estefanía, lea lo último del cuadrito, por favor. Yo distingo y valoro las tradiciones y costumbres como aspectos que me dan identidad. Claro, eso es muy importante porque nosotros como mexicanos tenemos nuestras costumbres y esas costumbres son las que nos hacen diferentes a todos los demás lugares, a todas las demás ciudades, a todos los demás países, ¿sí? Cada persona, ¿sí? Tiene su propia identidad, sus propias costumbres, sus propias tradiciones, ¿sí? Entonces, veo que sí entendieron, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Yo estaba un poquito preocupada porque dije, a lo mejor no me van a entender cómo les voy a explicar, pero veo que sí. Sí, me da mucho gusto. Este, pues al ratito, perdón, mañana las clases que vamos a trabajar, mañana vamos a trabajar con la clase de ortografía y la clase de conocimiento del medio. ¿Sí? Bueno, ahorita les quedan tres minutos veintiún segundos para que ustedes platiquen y compartan con sus compañeros lo que quieran, ¿sí? Me da mucho gusto que me hayan entendido, me da mucho gusto que pongan mucha atención y ahí les va el dedito, ¿sí? Ahí está. Bueno, pues así vamos a continuar trabajando todos los días hasta que se nos acaben los libros y ya después, pues vamos a ver qué vamos a hacer. Pueden ponerse a platicar entre ustedes, les mando un besito y les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y acuérdense que los quiero mucho y que ya tengo muchas ganas de verlos, ¿sí? Bueno, ¿puedo platicar? Maestra, ¿ya me puedo salir de maestra? Maestra, ya ya se salió. Ya no lo tiene para hablar. Se salió solito, ni dijo adiós. No, no dijo adiós, pero poco a poco va a ir aprendiendo, vas a ver. Ahorita se salió, Dian. Para mañana que se conecte, antes de empezar, vamos a hacer un acuerdo. Vamos a decir, antes de que te desconectes, tienes que despedirte, ¿sí? Y cada quien se presenta un acuerdo. Dian, le habla Marían. Porque adelante es Marían. Es que ya me tengo que salir porque mi hermano también se tiene que conectar con su maestra. Sí, mi amor, ya salte. Sí, quieto, yo también ya me voy a salir porque mi mamá se va a conectar con el hermano de este, de este, de Jessy. Adiós. Adiós, adiós. Yaretsi. Adiós, Yaretsi. Bueno, nos quedamos nosotros cuatro. Nos quedamos nosotros cuatro. A ver, platíquenme algo antes de que se acabe el tiempo. No hablan. Yo estoy escribiendo por el chat. A ver. Entonces, ¿sí se les hizo fácil viendo los videos? Sí. Sí, qué bueno. Me da mucho gusto que hayan entendido. Y que poco a poco vayan aprendiendo cosas diferentes. Por ejemplo, lo de las lenguas indígenas, que es muy importante. Maestra, ya queda un minuto nada más. Sí, ya se va a acabar el tiempo. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y les mando un beso. Adiós. 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 Adiós, Mariana. Adiós, Estefi. Adiós, maestra. Ya me voy. Adiós, Emiliano. Adiós. Adiós, Emiliano. Me saludan a sus mamis. Bájate, maos.